No quiero estar sin ti Si tu no estas aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tu no estas la gente se hace nadie Si tu no estas aquí no se Que diablos hago amándote Si tu no estas aquí sabrás Que Dios no va a entender Porque te vas No quiero estar sin ti Si tu no estas aquí Me falta el sueño No quiero andar así Batiendo un corazón De amor sin dueño Si tu no estas aquí no se Que diablos hago amándote Si tu no estas aquí sabrás Que Dios no va a entender Porque te vas Derramarás Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo mas grande se hará Lo mas pequeño Pasearé Pasearé En un cielo Sin estrellas Esta vez Tratando De entender Quien hizo Un infierno El paraíso No te vayas nunca Porque no Porque no Puedo estar Sin ti Si tu no estas aquí Si tu no estas aquí Me quema el aire Si tu no estas aquí Y no sé Que diablos hago amándote Si tu no estas aquí Que diablos hago amándote Sabes Que Dios no va a entender Porque te vas Si tu no estas aquí No sé, que diablos hago amarte, si tú no estás aquí sabrás, que Dios no va a entender por qué te vas, si tú no estás aquí. No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí, me sobra el aire, no quiero estar así, si tú no estás la gente, si hace nadie, si tú no estás aquí, no sé, ¿qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí sabrás, que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí, me falta el sueño, No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño, Si tú no estás aquí, no sé, ¿qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás, que Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños, si algún día no te tengo, lo más grande se hará, lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno, el paraíso. Señor, no te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti, si tú no estás aquí, me quema el aire, si tú no estás aquí, no sé, ¿qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás, que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, sabrás, si tú no estás aquí, sabrás, que Dios no va a entender, ¿Por qué te vas si tú no estás aquí? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás la gente se hace nadie Si tú no estás aquí no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí A mí me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón de amor sin dueño Si tú no estás aquí no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí no sé Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Por infierno el paraíso No te vayas nunca ¿Por qué te vas a entender ¿Por qué no puedo estar sin ti? Si tú no estás aquí? Si tú no estás aquí no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí no sé Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender Si tú no estás aquí no sé Ni si tú no estás aquí no sé